¿Qué tal amigos? Otra vez aquí en el segmento si vale la pena o no. Bueno, vale la pena el nuevo Jeep Cherokee. Realmente hay una sola manera de probarlo, pero claro, hay que estar en el ambiente correcto para ver realmente cómo funciona este automóvil, así que... En el corral, sí, vamos a ver si podemos domar nada más y nada menos que este Jeep Cherokee. Realmente muy lindo, me gusta el porte que tiene el automóvil, la presencia, obviamente si estamos frente a un Jeep. Este Grand Cherokee, no Grand Cherokee, este es solamente el Cherokee, el porte está muy, muy bonito como pueden observar. Es una camioneta SUV de 4x4 por un 4x4 que le llaman light duty. ¿Por qué light duty? Porque realmente en este segmento nadie se va a subir el Mount Everest, ¿no? Si queremos eso ya tenemos el Jeep Wrangler, pero para la ciudad realmente este auto es muy, muy lindo. Fíjate qué porte que tiene. Aparte que me gusta, que es cómodo, amplio, mucho espacio. Vamos a ver si podemos abrir este aquí, que me olvidé que no se abre. Aquí está. Muy bien equipado adentro, con muchísimo espacio interior, tiene toma de corriente al costado, muchos lugares donde enganchar las redes para mantener los bultos. Cerrante que me olvidé. El espacio exterior, fíjense con el revuelo que tengo siempre. Pero se pueden plegar los asientos, o sea que hay capacidad fácil para 5 personas o cómodo 4. Y lo más interesante es que cuando vamos a sentarnos en el habitáculo, algo que me llama mucho la atención, fíjense qué buena la idea de que se levanta el asiento para poder guardar cosas. Se me quedan perfecto aquí para guardar mis llaves que hacen tanto ruido. Active One, Active Two. Dos sistemas de tracción, dos opciones, de una con un poquito más de tracción para realmente la gente que tiene que trabajar en caminos donde hay nieve, donde hay tierra. Y en este caso, que estamos aquí en un corral, realmente lo podemos transitar sin ningún tipo de problema y no perdemos la capacidad del automóvil que tiene en el asfalto. Motor Pentastar V6 3.2 litros, 271 caballos de fuerza. También está la versión de 4 cilindros, pero lo interesante de este vehículo es que tiene una transmisión de 9 velocidades. Sí, 9 velocidades y lo que hace es que sea muy económico. A veces el auto se siente un poquito como, hay gente que diría achanchado, porque le falta un poquito de fuerza. Pero no es que le falte fuerza, sino que los cambios se siguen haciendo para que mantengan al motor en bajas revoluciones y de esa manera economizar combustible. Algo muy lindo esta nueva transmisión de Chrysler de 9 velocidades, que también la encontramos en el Chrysler 200. Muy bien equipado adentro. Realmente me gusta. Está bastante fácil, aunque les digo que el sistema de navegación me dio un poco de trabajo, me parece un poquito lento, para buscar las letras. Hay ciertos lugares que no los encontró. Hijo, tengo que esperar. No estamos en Harbor City. Ya estamos en otro país. Pero así todo, con un promedio de venta de $31,786 dólares, creo que es una de las mejores ofertas dentro de este segmento, que todavía mantiene realmente ese DNA de Jeep y que puede funcionar en el ripio, en la arena, como light duty me parece muy bien. Súper cómodo como auto. Bueno, bonito, barato. $31,876 dólares. Fíjense que no es un mal precio, eh. Así que no diré que es barato, pero está muy cerca. Ah, bonito. Y eso está en el ojo de cada uno. Yo no le puedo decir a su esposa si está bonita o fea, ¿verdad? A mí creo que le falta un poquitito, pero está ahí. Está casi, casi bonito. Bueno, yo creo que definitivamente en el segmento sí es el mejor. Así que fácil es unas dos veces. Está de ustedes que sea bonito o barato. Ricardo, su servidor. ¡Gracias!